Yo creo en Dios, creo en su falsa moneda sin cara. Creo en ti, contigo en Dios, en ti cuando callas, en ti cuando hablas y me haces sangrar al decirme que el futuro qué importa, que qué importa nada, qué importa que me pase por encima la vida y la sangre por toda la cama, que griten rojo tus manos, qué importa que pasen de largo los días si a nadie le importa el rastro de venas que deja la herida del tiempo al cerrarse, que somos tú y yo. Más allá de esa cicatriz. Y escribo la palabra amor si no encuentro palabras y tú escribes trincheras y cuántos respuesta a mis nadas, banderas de blancas al sol confunden rendirse con vamos a hostias con todo, cerrando los ojos, partirse en pedazos. Así es más fácil morir de ceguera que vida de bruces al sol y quemarse de locos. Yo creo en Dios, cuando miro en silencio la ría y el agua que habla divierte mi prisa y me dice tranquila, que no tenga miedo, que es solo corriente el tiempo que pasa y nos deja en la orilla. Y también cuando hay olas creo que me puedo dejar arrastrar, aunque sea la muerte el final de esta broma de agua. También cuando viene la noche a joderme la vida a los soles, la noche a partirme los huesos y soy todo escombro de carne en la cama y pulsos que suenan distintos al día, prefieren morirse a dormirse sin ganas. También cuando el tedio me veja, me escupe en la boca, me arranca de cuajo los brazos, es entonces cuando creo que puedo volar, que necesito volar y sucumbo a un delirio de alas y acierto que puedo bailar con los versos, sufrir en la boca del beso más sano y alegrarme de no arrepentirme de esto o aquello. Y por eso en ti creo, en Dios creo, yo creo en la magia, en el eje imaginario que advierte que sigue girando esta rueda a pesar de la muerte, la vida que sigue a pesar de nosotros. Creo que puedo avanzar reventándome contra la nada, dormirme herida y amanecer espada, guillotina y cabeza rodante, desde la estrella más lejana hasta el regazo del horizonte. Creo que puedo avanzar, que necesito avanzar y puedo estar jodidamente ida, ser jodidamente pobre o miserable, salto mortal en tu verdad indiscutible, intangible, sombra del caos, belleza de lo terrible. Puedo partir la vida en mil, en uno solo de mis segundos y verlo todo destruido, solo por saber si soy lo que soy, por las veces que me he muerto o por las veces que he vivido. Pero cuando grite libre, sonará, sonará hasta reventaros los oídos. Entonces creeré que somos algo más que carne, que existimos más allá, que tú y yo somos algo más que dolor. Gracias.